Muy buenas gente, aquí estamos en el final de Dishonored Sé que los que seáis veteranos del canal veréis que tuve una guía de Dishonored y también está el final ahí Pero quería subirlo con un poco más calidad y sin comentarios, simplemente para que vivieseis y disfrutaseis del final bueno además Hay tres finales diferentes si no me equivoco Y hoy os traigo el mejor de todos, el mejor final, el que termina mejor, vamos a decir Y poquito más, la verdad que es un juego muy bueno, recomiendo a todo el mundo comprarlo sin duda La remasterización está bastante bien, no hay mucho cambio gráfico pero sí que en rendimiento y tal va mucho mejor en nueva generación Y poquito más, espero que os guste muchísimo este final Si queréis que suba los dos finales restantes, o sea el malo y el otro, pues decidme en los comentarios y lo subiré Y poquito más, espero que os guste, si os gusta un like favorito os agradecería muchísimo Y nos vemos en la siguiente, ¡Adiós! Sabía, ok 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Coche para un whisky y unos cigarros? Esto no era más que un sueño compartido por hombres furiosos y desesperados en un barrio? Lord Trevor Beddelt on, el hijo menor atormentado por sus hermanos ¿Quién es? ¿Almirante Haplot? Como no me dejes salirte, castigaré mirando a la pared hasta que aprendas a comportarte. ¿Corvo? ¿Quién anda ahí? ¡Corvo! Sabía que vendrías. ¿Irá todo bien ahora? ¿Seré emperatriz? Y así acaba el interregno. Ahora Emily Coldwyn I ocupará el trono de su madre. Tras un periodo de agitación. Te alzarás a su lado, corvo, guiando su juventud, protegiéndola de aquellos que buscan aprovecharse de ella o hacerle daño. La observaste y escuchaste cuando otros hombres habrían gritado con furia. Te contuviste en vez de golpear. Así pues, con la desaparición de la peste y el ascenso de Emily, llega una edad dorada, propiciada por tus actos. Y en unas décadas, cuando tu pelo se torne blanco y abandones este mundo, la emperatriz, Emily la Sabia, en la cúspide de su poder, tenderá tu cuerpo en la gran tumba de su madre, porque fuiste para ella más que su protector real. Adiós, corvo.